Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la Federación Organizadora de la Máxima Categoría del Automovilismo Mundial la FIA, porque se echa atrás y no va a haber cajas de cambios estándar para el año 2021 y bueno, una de las grandes innovaciones a nivel reglamentario es que la Federación Internacional de Automovilismo murió antes de que nazca y bueno, mientras que el cambio reglamentario técnico de 2021 va tomando forma antes de publicarse enteramente a finales del mes que viene, lo que prometía ser una revolución va a camino de quedarse en la más absoluta continuidad. El reglamento 2021, amenazado incluso en ocasiones de adelantarse a 2020, debía dar forma a la segunda etapa de la era híbrida de la Fórmula 1 siendo el primer cambio desde el año 2014, sin demerecer los cambios aerodinámicos que, bueno, fueron presentados para el año 2017 y bueno, sin embargo, bueno, este futuro reglamento ya ha quedado deslucido después de conocerse primeramente que no habría revolución en el asunto de los profulsores, los motores motivo por el cual ningún nuevo motorista quiso meterse en la Fórmula 1 Bueno, y ahora la segunda gran novedad que iba a presentar el reglamento es que también se cae antes de comenzar, son las cajas de velocidades y bueno la FIA dio a conocer esta misma temporada que la apertura al concurso para las empresas que quisieran convertirse en suministradora única de esto bueno, por lo que no se puede afirmar la estandarización por lo que se puede afirmar que esta estandarización estaba en fase avanzada lo que no ha sido de gran importancia a la hora de retroceder y bueno, han logrado convencer a la FIA de que al contrario lo que lleva muchos años afirmando es algo que los equipos han intervenido y bueno, la fabricación individual de las cajas de cambios no es tan cara como podría parecer y que una caja de cambios estándar iba a reportar beneficios mínimos para el conjunto de la Fórmula 1, argumentos que han convencido a los responsables del reglamento bueno, y no hay que decir que las cajas de cambios es un elemento que totalmente claro puede marcar las diferencias entre las escuderías y que al igual que ocurre con los profulsores los motores cuyas marcas actuales que ya consiguieron frenar un cambio de reglamento la mayoría de los proveedores de motor también provee cajas de cambios a distintas escuderías bueno, convirtiéndose además de un elemento diferenciador también en una de esas piezas por las que grandes fabricadores quieren sacar beneficios y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao